Oración para hoy. No es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Lectura de Isaías 49, versículo 6 Hoy dirigida especialmente para ti. Ahora, oremos juntos. Poderoso Dios, te doy gracias por mandar tu luz al mundo entero, para revelar que tú eres Padre de todos, mostrando que los guías hacia ti. A buenos y malos, los que están cerca de ti y los que están lejos. Te agradecemos que a través de todo esto tu nombre pueda ser reconocido y honrado. Te damos gracias que podamos vivir de tu mano y que cada uno pueda ver tu obra en la tierra y ser lleno de alabanzas. Que la luz que has enviado al mundo con Jesucristo alumbre radiantemente en nosotros, que penetre en nuestros corazones para abrirnos a ella con alegría y adorar al Salvador. Bendícenos y danos tu Espíritu, porque sin tu Espíritu nada podemos hacer. Que todos los días recibamos tu ayuda. Amén. Señor Jesús, te doy infinitas gracias por el nuevo día que se abre ante mis ojos y por todo lo que trae con él. Cada día es como un lienzo en blanco en el que puedo pintar mi vida, pero quiero que tú seas mi pincel, mi mano y mi acuarela. Que con cada trazo pueda agradarte y servirte, que sepa expresar la armonía, la belleza, la paz, el amor y la vida que proviene de ti. Que no sea capaz de crear nada que no esté de acuerdo con tu voluntad, para que mi obra me haga digno de tu amor y tu compañía en todo momento. Enseñame a disfrutar de tus regalos en este día, mi vida, mi familia, mi salud, mi trabajo, la naturaleza, los alimentos, mis amigos, mi casa, mis ratos de ocio y todo lo que tú tienes hoy dispuesto para mí. Presentante mi vida a las personas que también te aman, que quieren estar cerca de ti y que actúan como tus verdaderos discípulos. Ayúdame a ser una persona que aporta al bien del mundo y a la vida de los demás, a crecer como persona y a superarme cada día. Te entrego todas las cosas que no puedo manejar para que seas tú quien te hagas cargo de ellas. Y te pido, con mi corazón, que cuides de las personas que amo, donde quiera que estén, que las protejas en todos los peligros y las acompañes también en este día, iluminando sus vidas, abriendo ante sus pies los caminos que les conduzcan hacia la seguridad y la felicidad. Permíteme estar cerca de tu corazón y al lado de tu túnica para sentir tu presencia siempre a mi lado. Señor, ayúdame a resolver los problemas y las necesidades que hoy me aquejan y que cuando llegue a mi casa esta noche, sienta la satisfacción de un día bien vivido, de la mano tuya y de tu amparo. Señor, derrama tus bendiciones en este mundo para que cada día sea un mundo más confiable, seguro, abundante y en paz para toda la humanidad. Que aprendamos a amarnos como hermanos, a cuidarnos los unos a los otros y a practicar tus enseñanzas cada día. Amén. Compromiso Yo me comprometo a darte gracias Señor Dios Padre nuestro porque con tu luz iluminas nuestras vidas. Prometo llenarte de alabanzas y a tu palabra seguirla día a día.